Salir de Requena Me paré en la travesía y volteé para mirar aquel hermoso lugar Donde quedó mi viejito y a ver lejano el ranchito que me paró un hondo pejar Aquel hermoso lugar donde quedó mi viejito y a ver lejano el ranchito Que me paró un hondo pejar Ahí regué con llanto el camino, regué con llanto el camino Que pero no detuve el paso Que ya saliendo el ocaso, y ya saliendo el ocaso Que llegué al pueblo más vecino Encontré que mi destino se envolví en un mundo extraño Pero sin que el desengaño a minorar a mi fe Poco a poco superé Que con el correr de los años Pero sin que el desengaño a minorar a mi fe Poco a poco superé Que con el correr de los años Ay de los años Llegó la fama y me trajo Llegó la fama y me trajo Pongan cuidado en su gesto de sorpresa Ay de sorpresa El combate a mi pobreza El combate a mi pobreza Como les digo Nueva fuente de trabajo Nueva fuente de trabajo Hoy soy el hombre que atajo Hoy soy el hombre que atajo Para que es mala situación Para que es mala situación Porque con mi profesión Aunque no se gana tanto Aunque no se gana tanto Se puede vivir del canto Sin mucha preocupación Después de ir y venir Con los rumbos de la vida Volví a mi tierra querida Para quedarme a vivir Pienso en ella recibir El correr de la distancia Ay pega en el arpa Repirando la fragancia Ay la fragancia Respirando la fragancia De mi terruño genuino Bajo el cielo mirandino Mirandino Bajo el cielo mirandino Donde transcurrió mi infancia Mirandino Bajo el cielo mirandino Donde transcurrió mi infancia Música Música Te uploado el cielo mirandino